Hay que identificar el trabajo primario de cada uno de los colaboradores de la empresa. Para eso él coloca muchos ejercicios. Mira, es que él nos lleva así de la mano donde dice, ejemplo, te reúnes con todos tus colaboradores y a todos les vas a decir, oigan, ¿cuáles son las seis cosas más importantes que tú haces? ¿Tú qué haces? En el área en el que estás, ¿a qué te dedicas? Tus diez pasos o tus seis, depende, hay varios ejercicios aquí, para que las personas determinen cuál es su trabajo primario e identifiquen el trabajo primario. Que si esa persona no hace ese primer trabajo primario y más importante, toda la cadena de valor se puede ir al piso. Entonces dice que el trabajo primario solamente se dejaría hacer si es que se tiene que proteger a la abeja reina, o sea, core del negocio, a eso que hace que el negocio viva o la razón del ser del negocio.